Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 1 de Junio Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 22 En el huerto del Edén, cuando el primer Adán tropezó y cayó, el segundo Adán ya estaba allí. La falla de Adán no le causó sorpresa a Dios. No tuvo que apresurarse a buscar una solución. Más allá de lo que podemos entender, está el hecho de que el segundo Adán precedió al primero, lo cual es un tributo a la sublime gracia de Dios. Cualquier cosa que Dios haya hecho por cualquier persona, es debido a su sublime gracia. La gracia de Dios es para todos y todos. Hasta la mujer más humilde del mundo, el hombre más pecador y sanguinario del mundo, un Judas, un Hitler, la reciben en cierta medida. Si Dios no fuera un Dios de gracia, habríamos sido eliminados. Después de todo, no hay grandes diferencias entre los pecadores. Cuando una mujer barre su casa, está sucia, negra, gris, de diversos colores, pero antes que la escoba pase, todo es suciedad por igual. Cuando Dios mira a la humanidad, ve que algunos están muy blancos, pero siguen estando sucios. Ve que otros están muy negros, pero siguen estando sucios. Ve a otros con manchas morales, pero siguen estando sucios. Todo antes de la escoba moral. Todos caemos bajo la gracia de Dios. Venid tristes y heridos, los que sufren del pecar. Los que esperan a ser buenos, nunca lo alcanzarán. Pecadores, pecadores, Cristo vino a rescatar. Joseph Hart Oremos Oh Padre Celestial de gracia, lleno de misericordia, te alabo, porque aunque mi vida estaba arruinada por el pecado, tu gracia me ha hecho libre. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.